Hablamos de los urtemugas, de los aniversarios que este 2018 cumple esta Santa Casa, la Virratía que cumple 35 años, el Gasteche de Gasteis, la Casa de la Colina cumple 30 años, el Frontona Ursolana cumple 10 años de su ocupación, de su funcionamiento y el barrio ocupado de Recaleor 5, así que bueno pues 4 aniversarios, los 4 redondos y bueno pues son muchas las iniciativas que se están realizando tanto por separado, cada colectivo, como conjuntamente. Una de las que hacemos aquí en Suelta la Olla en la Virratía pues es cada tercer viernes de cada mes juntar aquí en nuestros estudios a personas de diferentes ámbitos, de diferentes sectores de la ciudad que sin haber estado quizás militando en alguno de esos 4 colectivos sí que tienen una relación cercana con ellos, bien con alguno de ellos o bien con los 4 a raíz de su trabajo, de su militancia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto bueno pues durante todo este 2018 pues van a estar también celebrando de una manera cercana estos aniversarios. El mes pasado tuvimos la oportunidad de charlar con Andoni Chasco y Amparo Las Heras de la asociación Marchoa que Iru, que bueno pues nos comentaban como los 4 colectivos han tenido mucha ligazón con su asociación, además de una colaboración estrecha, bueno pues también una dinámica de ida y vuelta, tanto con la asociación como con el Gasteche y la radio, así como con el Recaleor y el Fronto Nausolán. Hoy contamos con nosotros aquí en nuestros estudios con dos personas del Movimiento Popular Gasteistarra, Cherra Bolinaga y Garasi Arrula, ambos militantes o exmilitantes como me decían del colectivo ELEAC, un colectivo que ya sabéis lucha en torno a los derechos civiles y políticos, además de que cada uno luego pues tendrá sus cosillas. Cherra, Garasi, Eguardión. 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 Bien, así as presentaba, es que nos quedaba un poco la duda porque aunque hemos estado en ELEAC pues este año en concreto no estamos, pero bueno. Si aquí lo de las etiquetas también es un poco variable, o sea, digo que al final, bueno pues Garasi también como traductora, escribidora, Chuchera también como músico, al margen un poco de las militancias de cada uno, de cada una, ¿no? Lo cierto es que sí que habéis tenido, seguís teniendo lógicamente una ligazón, una cercanía, tanto con la Radio Libre, con el Gasteche, también con el Fronton y el barrio de Recaleor, que es un poco lo que buscábamos con estos encuentros, ¿no? Que, bueno, pues tuviéramos una charla amistosa, amigable, vamos a decirlo así, sobre lo que son los aniversarios, aprovechando un poco estos aniversarios redondos. Pero bueno, luego las etiquetas ya, cada uno que se ponga la que quiera. Bueno, como decíamos, aniversarios, los de este 2018, yo creo que podemos hablar un poco desde el punto de vista del movimiento popular, del movimiento social y lo que ha significado, lo que significa estos cuatro colectivos para el movimiento asociativo de la ciudad. Bien por lo que habéis conocido, por la militancia que habéis llevado, pero también por otro tipo de colectivos que igual, sin haber participado vosotras concretamente, habéis visto esa colaboración. Por lo tanto, bueno, pues son colectivos los cuatro que este año celebran aniversario importantes para la ciudad y para el movimiento popular, ¿no?, de Gasteche. Bueno, bueno, como hemos quedado, yo voy a responder en euskera, y txarraluara en castellano. Bait, bueno, bai, bueno, ipatu hituzun lau kolektivoak, irubitzenza izkit, ekarpen handia itendio tela, gasteizi. Zein bere esparruan, ez da, la badi litzateko ikuspegi, irikuspegi batetik, edo, maita, azkenean, nazionaletik entzuten maita, bai, iriaz arago. Hauzo hola naizan daite que iten dion servizu autogestionatu bat eta okupatu bat. Hauzo ari bat ezeren, iguste iten diola servizu handia, espazio bat emanez, baina ez bakarrik espazioa, baizik eta aukera bat, bai elkartei, bai hauzo tarrei, hainbat ekintza, edo aurrera era mateko. Eta gaur egun oso beharrezkoak ditugu espazio guzti horiek, eta aukera guzti horiek, ba, bueno, geros eta mugandiagoak ditugulako, bai biltzeko, bai, ez dakit, plazan edo egoteko, eta gauzak aurrera era mateko. Eta hor dun, iruditzen zait, ba, nahi taezkoak direla gaur egun, eta ez litzateke gazteiz ulertuko horiek bai engabe, ba, gazteiz gaur egun dan bezala, gaur egun go borrokak dituen gazteiz hori, gaur egun go testu inguru sozial eta kulturala ez litzateke lau, lertuko lau kolektibua hauegabe egia da, ni, ba, iru horien sorrerak ez ditu dala ezagutu, ni tafaiakoa baina ez, eta iru horien, zaharrenak, iru zaharrenak sortu zirenean, ni ez nengoen gazteizen, eta beraz, ja, martxan daudela edo ezagutu ditut, baina bai ikusten dut oso erroturik daudela irian. Bai, totalmente de acuerdo un poco con lo que estás diciendo, Garazia. Eta, bai, personalmente, tambien, aparte de la militancia, porque yo llevo a gazteiz tambien hace 25 años, bueno, en el 92, eso no son, 26, y bueno, el gazteze, por supuesto, ha sido muy importante, no solo ahora, antes tambien, por el lado musical, pues prácticamente creo que con todos los grupos que he estado tocando en el gazteze, pero bueno, la militancia tambien, cuando comencé en Gaitasuna, el coletibo gay, nuestro sitio de organizar actividades era el gazteze tambien, bueno, contábamos tambien con un programa en Alavedi, que era el girigai, bueno, quiero decir que sí que han sido dos coletibos que durante toda mi vida de gazteiz, tanto en el EA, con las cosas que hemos hecho, como en Gaitasuna, y como en mi parte más personal y musical, y así, vamos, para mí son imprescindibles, yo también no entendería a gazteiz sin ninguno de estos coletivos, luego a mi, a Usolana, personalmente si que me tocó dentro de estar, porque yo participé en Eginayu, y entonces estuvimos recomponiendo el frontón, y bueno, haciendo lo nuestro, con lo cual, ahí si que me siento parte de ese, y bueno, encantado tambien, en Recalear quizá tengo menos trato o tal, pero bueno, me parece un proyecto, vamos, que hay que defender a como sea, entonces, bueno, me parecen cuatro proyectos, para mi también la ciudad sería otra cosa sin ellos, los cuatro, muy importantes, y bueno, para mi desde luego, por donde deberíamos de ir, vamos, o sea, los proyectos que más, bueno, autogestionados, no controlados, por otros tipos de colectivos, ni rollos, y bueno, a mi parece que son el pulmón de... Igual precisamente porque ha pasado ya bastante tiempo, en lo que se refiere por ejemplo a la radio y el Gaste, que son 35 y 30 años, da esa sensación, de que no se concibe la ciudad sin ellos, ¿eso puede, creéis que puede originar el que nos hayamos acostumbrado demasiado a tener el Gaste, a tener un local, un espacio ocupado dentro de Alde Saharra, por ejemplo, dentro de la ciudad, o una radio libre como esta, como a la Virratia, que sin tener quizás los problemas que había hace 25 o 30 años con amenazas de cierre, con represión policial o económica mucho más evidente que la que hay ahora, ¿creéis que nos hemos podido acomodar en algún aspecto? Me refiero en el aspecto más psicológico, porque sí que es cierto que la ocupación está muy al orden del día, hoy en Gasteiz, y no solo por el recaleor con 5 años, sino se están ocupando casas en Alde Saharra para vivir, squads, de hecho sufren la represión, ayer mismo la policía municipal les cortaba la luz a dos viviendas de Alde Saharra, Orida, pero ¿creéis que en lo que se refiere por ejemplo a los dos pilares de lo que es la ocupación y la autogestión de la ciudad, que es la radio y el Gasteiz, nos hemos podido acomodar en parte? Pues hombre, a ver, yo creo que quizás puede ser, como que ya lo tenemos y hay una parte en lo que dices que puede ser verdad, pero yo creo que vamos, no sé si es una acomodación, pero desde luego tengo claro que si tanto Gasteiz, Gasteiz, Ausolana, estos proyectos estarían en peligro, vamos, yo creo que ahí habría, bueno, de momento se ven, ha habido, como dices, ha habido otras épocas donde han estado mucho más amenazadas, sobre todo Gasteiz, bueno, el recaleor sigue estando amenazado, no hay que olvidarse, Ausolana, bueno, ahí está, bueno, a la vez quizás un poco menos, pero vamos, yo creo que siguen haciendo esa función también, ¿no?, de dar la voz a, no sé, a los colectivos, o sea, aunque estén más, o sea, aunque lo tengamos más seguro, como parece que ya están aquí de toda la vida, esto va a ser así, pero bueno, yo creo que siempre estaríamos un poco alerta, creo, yo, no sé, que estaríamos alerta en el caso de que peligraran, no sé. Ni guztu dut hori dela, es, behar bada, es, haztu behar da badagola arriskua, ba, bizioetarako, edo inertzekertzeko, eta ez, ja, oitzeko hor daukagula, baina horren aldeona, edo izanenlitzateke, hori inoiz arriskuan balego, ba, hain errotuta dago, eta hain emantzat edo ikusten dugu, hain nola ez da egonen, ez, alabedibat, nola ez da egonen gaztetxe bat, ba, orduan buelta litzatekela, ez, erriko presioa, eta kanpoko aire litzatekela, ba, izugarria ez, zugulako, hain zuzen, ja oitu garelako hortara, eta zugulako ikusten, ba, aukerarik horiek ez izatea, da, gainera, e, bilbide luzea horrendik garatzen zaiela, eta noski, badago, badago, beti dago arriskua, eta beti agin behar diezu, hor dunez, zutu uste ere ez, ba, egonerokoan zaudeten okerez, ez daukazuen ikerronkarik, eta, ze beti haude, ez, irrati, zakit, zakit nahiten, listita, bueno, zakit, licentziak, eta, eta alakoak, ez, beti egon behar duzu, ari, hor duan, ba, buono, alde honak ere, izan, itzakela ez, hoitu rak. Bo, jo, es que, ostias, es que nabaluzibo, de verdad, eh, sin esto, oza, tu imaginate que naskitan, no, no puede ser, es imposible, oza, no podemos dejar, que, vamos, no podemos dejar, pues ya bastante joído está el panorama de la comunicación y tal, y bueno, y hay un conservadurismo que te cagas en esta puta sociedad, y bueno, como para que nos quiten los pulmones que tenemos por aquí, ¿no? Sería una ciudad muy gris, no. O sea, no lo podemos permitir. Creo que no se pueden permitir ni que se quiten el recaleor, ni que nos quiten el frontón, ni que nos quiten a la Bedi, ni nos quiten las techos. O sea, vamos, tenemos que tener muy claro que no nos pueden quitar estas cosas. Es decir, lo que se ha ganado con tantos años no se puede dejar perder, entonces, bueno. Tagia da horrekerak usten du, ¿eh? Zanet, behitu, ze matkostatu dan, baina ja errotuta dago, eta horreke maten du, ba, urrengo proiektuetarako, ba, izan orain eiten ari diren okupazioak, izan errecale horbera ere, ezkenan ez diren beste urte, eta, ba, nola, ba, ez, eusten, ba, zai horri, ba, mendukurte batzutara, ba, izan enden percepció, orizan enda, ba, nola ez dagonen gazteiz, errekale horriga, ¿eh? Oi, eso habrá que pelear para... De hecho, en algunos momentos, cuando han sufrido alguno de estos colectivos ataques, a nivel institucional o represivos por parte de la justicia o de la policía, se ha demostrado una unión entre el movimiento popular en Gasteiz Tarra, el movimiento asociativo, y no solo el movimiento asociativo, en la defensa del mismo. Se vio con los ataques de Alfonso Alonso hacia el Gasteche de Gasteiz, se vio también, o se ha visto hace bien poco, con el recaleor, ¿no? Quizás también, desde el otro bando, se intenta dar esa imagen, lo comentábamos el otro día también, en una tertulia que teníamos con los cuatro colectivos, intentaba dar una imagen de ciudad de Gasteiz Ocupa, de ciudad en la cual, poco más o menos, que se puede hacer cualquier cosa, dentro de lo que se refiere a la ocupación de espacios, de una forma despreciativa, se habla de esa esquad, ¿no? De esa ciudad esquad, que puede hacer efecto llamada, incluso para otras personas de fuera de la misma, aunque intenten hacerlo de forma despreciativa, lo que están haciendo también es, bueno, mostrar... Exactamente, pero mostrar la buena salud, ¿no? También de esos dos proyectos, ¿no? De la autogestión y de la ocupación, ¿no? Bai, ni guste dut, jaurregun, este agola beste biderik, ¿eres? Zona dut, adibiez, eleak mogu eimendua, así, así eratik, mozalegearen aurka lanandia egin du, eta hori zanda, ardatzetako bat, mozalegearen, bueno, pixkat, horri bueltamatea, edo hori agerian ustea, eta gaur egun, bueno, parlamentuak aplikatuko etzuela esanarren, ba, zenbat kasu egon diren, eta mozalegearekin, ba, naiko beltz daukagu, ez, torkizuna, baina aldi berean, gaur egun, alokairuan hola dagoen, gaur egun, mozalegeak zenbat, oztopoi hartzen dituen, elkartzeko, edo plazakartzeko, eta bar, ba, ez dago, beste, beste biderik, hainbeste etxe utx izan da, eta arabilerarik ematen etzaion, hainbeste espazio izan da, ba, ba, erritarrek horiek hartzea baino, ze azkenean ez da, ez okupazioa ez da, elbururik gabe egiten, eta, eta beraz horrek nik ustea, askilei, eta soberal egitimatzen duela, ba, espazioak hartzea, ez, norbera, edo bai, norbera entzatartzeko, izik eta, bat ez ere, gaur, bueno, izpide ditugun horiek dira, erabilera bat emateko espazio horiek, eta, eta, beste, aukera batzuk, eta, eta, oso harentzako zarbitzu bat emateko, ez, utxune batzuk, edo, betetzeko, orduan, ba, legezkoa ez da izan noen, baina, oso legitimoa, ba, da, gaurregungo, egoeran, zazkenean, nola sortu ziren, laro geikoa markadan, irrati libreak, ez, ba, kriston, hor, magma bat bat zegoen, eta, eta, giro bat bat zegoen, eta, horri, espazioak eta, 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 hartzeko, irrati libreak sortu ziren, ba, gauza bera, beste, beste, espazioekin, eta, orain, ba, ba, epatu dituzu zuzuk, aldezarreko, etxeku patuak, baina, berdin, errekale hor, edo, edo, hauzo lan, ez da, eta, esanen nuke, elkarten harteko, ba, bes, edo, laguntza hori ere, izan daitekela, bai, bai, irratia, eta, bai, beste, iru, iru kolektibuak, funtzionatzen dutelako, kolektibuek, funtzionatzen dutelako, mugimendu, mugimendu bezala, ez, ez da, bakarrik, ba, uste dut, erraia, erraia, ez da, erraietatik, erraietatik, bai, erraietatik, saioan, hemen alabedin, jonandoni delamo, eta beste bikidekateratako, ikerketa, baten ari da, esaten zuten, nola, alabedi, bazen ez, kasi, ibrido batzen, irrati libre, eta mugimendu sozial, artean, eta iruditzen zaizkit, zait, bono, hau teorizatoga bediot, ba, gainontzeko, izpideitugun, gainontzeko, olaan, espazioak edo, ere, espazioekolan funtzionatzen dutela, pixkatez, oso, mugimendu sozial bezala, eta orduan, ba, bestekiko harremanoik, hoiek beti, egindira elkarte edo, mugimenduen arteko harremanak, ez, saretze hori, eta, eta bain, oso importantea, maire, eta, 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 uste, eta, eta, guztia, eta, ậnza, eta, eta, no se puede consentir y tal, pero bueno pues ahí estamos las demás para hacer fuerza de que vais a comer en esta ciudad de Ocupa porque no sé, no sé, vamos que yo repita lo mismo yo no consigo ahora esto y vamos que son proyectos para mí si hay algo que hay que defender en esta ciudad precisamente son esos proyectos, los proyectos de autogestionados de Ocupa que ya bastante tenemos de borreguismo y de proyectos todo dirigidos y de cultura dirigida, bueno por lo menos que tengamos estos espacios, vamos, me parece impepinable que vamos que hay que seguir defendiéndolos, vamos sí o sí. De hecho, bueno comentaste también un poco ahora sí ahora lo que se refiere a vuestro trabajo en Elea, que al final es un colectivo que ha trabajado y sigue trabajando en la defensa de los derechos civiles y políticos el derecho a la vivienda, el derecho a tener una vida más o menos estable, es un derecho inalienable y además reconocido algo que no se cumple, de ahí que bueno, sin ser precisamente uno de los ejes de trabajo de Elea, pero sí que de alguna manera podríamos ampliar la mirada y tener un reconocimiento también a lo que son esos derechos civiles como es el de la vivienda, el de tener un lugar para poder hacer cada uno o cada una su vida. Horida, bai bizitzeko eta bai batzartzeko eta elkartzeko espazibak eta bai, eta bizitzeko edo etxeduin bat izateko eskubidea gutzien gutzien ekoa da eta ez engaurregun ez dago familia edo kolektibu, bueno Comunitate edu norbanako asko que sin dugu oietara llegatu. Ba, gaur egun dagoen, etxe bizitzara dagoen moduan oso zaia delako. Orduan, bai, ba, zukexan mezala, giza, eskubidezibileta eta politikoen artean, etxe bizitzara batizateko eskubidea bada. Igual que con el tema de la ley Mordaza, da que hacías tamén referencia, un militante de esta casa tamén ha sufrido la ley Mordaza, por lo tanto tamén, bueno, al final son zarpazos represivos que los puede sufrir cualquier persona. Y por ahí está llegando mogollón de los zarpazos represivos ahora por el tema económico y bueno, la verdad es que están dando buenas leches por el tema económico y están haciendo un poco de pupa también. No descubren tampoco el fuego, txerra, al final es una represión más oculta, es una represión, digo, no te vas a casa con el ojo morao de un porrazo, te vas a casa con una multa de mil euros, que la gente no te va a preguntar por la calle qué es lo que te ha pasado, pero los mil pavos te joden igual más que el ojo morao. Horir, salatzen duguna, oso tantakakoa dela. Bai, horir, 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 horir guztia bildu, eta baya bueno, kopuruek ere zitzeiten dute, zenbat jarri diren eta dagoneko, eta hain zuzen aplikatuko ez zutela, hon hartu edo zuten organo horiek aplikatzen dutela. Bide batez, esan dezakegu, hain zuzen, zarpazo edo ekonomiko horri aurre egiteko, gaur, garrasin, endeialdia badagola. Bai, metau. Bai, pixkat, diru biltketa hor hor tarako, eta, bueno, indala, sei terditatik, uste dut, sei terditatik aurrera, garrasin, egonen da elkartasun edo jaialdi bat. Bai, baina, 25.000 pavos de Loyola. De Loyola. Che, haces, haciamos referencia al frontón. Tu estuvisteis ahi en el 2008, hubo una experiencia previa, si no recuerdo mal, digo porque yo no estaba aquí con todos vosotras, el talego, tirar el muro de la cuchi para intentar hacer una bolera, también creo recordar, o no me acuerdo, bueno, cuéntanos un poco lo que fue aquella experiencia, o como lo vivisteis tu. Si, bueno, ahí un poco lo que nos planteábamos desde Gainayu era, teníamos que recuperar espacios, faltaban espacios de la ciudad, del casco viejo sobre todo, veíamos que existían algunos espacios a los que no se daba utilidad, ellos veíamos al frontón, que estaba completamente abandonado, y que bueno, aunque lo gestionaba el ayuntamiento, pues bueno, ahí lo tenía sin arreglar y tal. Entonces, eso son dos de las cosas. Por un lado, se hizo, se ocupó el muro de, bueno, no sé cómo se llama, el sitio es el solar, el de las fotos. Enfrente al Xavier, va. Que a mí me parece, desde las cosas que hicimos, me parecen de las más bonitas, tanto esa como la plaza de Chauri, porque también estuvo un montón de tiempo vallada, que tenían que hacer no sé qué, bueno, total año, no sé cuánto tiempo estuve, y al final hasta que no se optó la decisión de entrar, de ocupar, de empezar a limpiar, de hacer la usolana, el Ludaleche no hizo nada hasta ese momento, y el ausolana un poco lo mismo, ¿no? Me parece que desde el barrio un poco son, bueno, a mí me parecieron unas experiencias muy bonitas, y bueno, era eso, recuperar espacios que estaban ahí muertos de risa. Ahora, bueno, ahí sigue todavía cerrado el sitio ese, pero bueno, por lo menos ahí pudimos hacer dos o tres veces unos cines en esas fachadas grandísimas, estupendamente. Bueno, ahí creo que lo hicimos con el EAC, también hicimos alguna película, y ya sé. Sí, bueno, en alguna de las actividades por los juicios y tal, todavía teníamos la posibilidad de poder entrar al local, y bueno, lo que ha perdurado ha sido el frontón, y bueno, a mí el frontón me parece que hace una utilidad que te cagas, no solo como frontón y como sitio de deporte, sino como sitio de, no sé, me acuerdo en la época de la ilegalización de Gasteiz y San y tal, donde no podías hacer un equitaldi ni un puto sitio. Bueno, pues ahí estaban esos sitios, también estaba el Gasteiz y tal, por supuesto, pero bueno, el frontón estaba para hacer equitaldis, estaba no solo para jugar a pelota, sino para hacer conciertos, bueno, entonces se utilizaba, a mí me parece que era, bueno, que era muy importante eso, la liberación de espacios no utilizados. Lo comentábamos además el otro día con la gente de Ausolana, como no solo desde la vertiente deportiva, que es fundamentalmente para lo que quieres un frontón, sino también desde otros puntos de vista, desde asambleas de trabajadoras, asambleas, ahí se han reunido los trabajadores de la Mercedes, se han hecho comida, se han hecho equitaldis, el espacio en sí, en sí mismo ya representa una victoria, pero si encima la vida que se le da es muy amplia y muy plural, todavía lo refuerzas mucho más. Y lo bueno es que sigue un poco ahí, que ahí todavía sigue funcionando la asamblea, la gente, los usuarios, usuarias que quieren utilizar, pues bueno, de ahí se limpia, no sé, que sigue esa filosofía, como sigue la de Alaved y como sigue la de Gastet, no sé, que son filosofías que se han cuajado muy bien y bueno, que ojalá en otro sitio se funcionara también así, no va a ser todo guay y tal, y también tenemos nuestras leches y también hacemos cosas horribles y tal, pero bueno, así ya hablando general, no? Ni kursu, ere, esan duzuna, norein txerra filosofía, iruditzen zait, hartu dena ere, bai alea beditik, eta bai hauztorlanatik, edo gaztetxetik, direla ere metodologiak, eta, ediz guurean, eleaken, bai, badao jendea, parte hartu dena batxerrak bezala, alako dinamiketan, eta beraz, iruditzen zait, ere oso, estrapolableak direla, egiteko moduak, esan blada, adibidez, edo, modu hori zentalean, eta parta hartzaian, erabakiak hartze hori, esan gero, behar bada, egiteko modu horiek, en beste jende pasada, ala beditik, en beste jende pasada, gaztetxetik, egiteko modu horiek, estrapolableak direla, beste elkartetara, eta iruditzen zait, metodologian, ba, haun itz, ekarpen handia, edo, eginduela, egindutela, alako espazioek, beste elkarteetan, modu berean, jokatzeko, eta, bai, batez ere, hori, irabakiak, eta, parte hartze hori zontal, hori nola, bultzatzen den, gaztetiko, hainbat, eta hainbat, dinamiketan, eta, eta, hitu ditzen zait, badaukala, zer ikusia, alako, mugimendu, edo, espazio libreek, horretarako, ez da, hori da oso, potentea da, esan dut, metodologia, edo moduak, ja, hartzen badira, gero hori aldatzea, oso zaiada. hori aldatzen den, auron torومatua, de algún mes de este 2018 de charlar con las gentes de la cultura che, tú que has estado sobre el escenario por ejemplo del Gasteche, si hombre si, un poco cultureta si que eres no, 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 no te vengas ahora por las ramas no, va en serio lo que es el Gasteche lo que es el escenario quiero decir siempre lo habéis puesto vosotros desde RIP hasta otras formaciones con las que has estado militando habéis puesto los Gasteches en sí y el Gasteche de Gasteis bueno, como un trampolín como una herramienta fundamental a la hora de de hacer música o de hacer exposiciones o hacer bueno, pues cualquier tipo de pero no trampolín, para mi trampolín es como que es el trampolín para otro sitio, no, para mi es que los Gasteches para mi son el sitio ideal, bueno, no todo es bueno con sonidos y tal, son diferentes pero bueno, ya estamos hablando del de Gasteis yo quiero mucho el Gasteche de Gasteis y en ese sentido también me parece que va a tocar vuestro conjunto ya te digo, en todos los lados donde en todos los grupos donde he estado a mi uno de los sitios donde quiero tocar es el Gasteche de Gasteis y así, igual otros también pero bueno, me parece, vamos o sea, a nivel musical y así también y a nivel de lanzar como trampolín bueno, no sé como trampolín no, como trampolín para otros lados pero para un grupo a un grupo pequeños también sí que puedes tocar y bueno, que había un circuito entonces, pues no sé ahora, ojo, ahora estoy un poco más perdido de cómo está el circuito de Gasteches y así antes había un montón de circuito Gastechero entonces bueno, yo para mí siempre van a ser mucho más bonitos de tocar los los sitios pequeños los esto que no lo... aunque está bien para alguna vez tocar en macro macro grandes escenarios con millones de vatios y tal pero bueno, al final es mucho más cercano el poder tocar el Gasteche que estás viendo la cara de la persona que disfruta o no o se está cheirando contigo bueno, eso es mucho mejor es más directo el contacto correcto bueno, nostalgia es aparte estamos en el 2018 entonces, bueno pues son aniversarios redondos ya sabéis que aquí en esta ciudad además nos gusta mucho esto de los urtebugas redondos ocupa tu Gasteis es el lema que se ha elegido para este año para todas las dinámicas de este año ¿qué os dice el lema? también se ha cogido la referencia se ha recuperado de alguna manera la referencia de Pipi de Pipi Calzas Largas no sé ¿cómo lo habéis visto vosotras? ¿cómo sabéis? ¿qué os dice también el lema? ¿cómo creéis que se puede también fortalecer toda la dinámica de los urtebugas durante este 2018? ¿qué os dice el lema? 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 Hora, 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 hora. Hora, 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 Bueno, celebraremos durante todo este 2018 Habrá oportunidad para La celebración, también para la reivindicación Lógicamente, que una sin la otra No tiene sentido Y serán varias, innumerables Las iniciativas que se realicen El 6 de octubre está marcado Una fecha Bueno, márcatela ya en el calendario Márcatela en la agenda Porque es ocupada esa fecha Ocupa tu fecha Ocupa tu data Ocupa tu data Decíamos eso, que bueno, pues con esa mirada Ya puesta en el 6 de octubre, pero durante todo el año Porque, bueno, el 28 de abril Es el aniversario del Gasteche El 6 de agosto, de las primeras emisiones De la Viratía El Frontón, tú sabrás ¿También en julio? Sí Era porque fue, luego se hacía Los aniversarios O sea, cuando se hace Sarra Sarro Ah, vale, en las fiestas del casco viejo Bueno, julio primero Los aniversarios finales del junio Y nos quedaría saber el Recaleor ¿Cuándo entrarían los chavalillos ahí a Recaleor? Hace cinco años Tenemos que preguntarles a ver en qué mes Claro, tendrán orientativo seguro, ¿no? No sé, no sé Estoy más perdida Bueno, pues ocupa tu Gastecheche Hasta el 6 de octubre Hasta el 31 de diciembre Que estaremos dando la matraca Con esa fecha, como decíamos Ya marcada en el calendario Del 6 de octubre Que será una jornada festivo-reivindicativa En la ciudad Y poco más No sé, si queréis añadir algo más A todo esto que hemos comentado Sorionak Lau colectivo Kokide Guztei Bueno, ahorreo tu Sara Bueno, ahorreo tu es Ocurritu zaidizu Eta, niria, sabrán A mí no se me había ocurrido Pero eso es sorion, ¿eh? bueno pues es que ricasco ambas por haberos venido hasta aquí y hasta los estudios y nos seguimos escuchando venga, amor